Me gustaría que especifiques, ¿a qué te refieres con harto trabajo? ¿Por qué dijiste eso? ¿Vamos a empezar a tener harto trabajo? Buenos días, Eduardo. Un gusto otra vez hablar con ti. Igual, amigo. Mira, hermano, lo que pasa es que estamos aguardando, estamos a las puertas de que se ocurra otra vez ese evento que finalmente vamos a tener noticias de un evento sobre los 7 grados que estamos esperando ahí a los próximos 10 a 15 días. Y uno de los sitios con buena probabilidad de que ocurra es América Central. Y lo que pasa es que en los últimos 7 días ha ocurrido hartos temblores en las cercanías en Puerto Rico, en Oaxaca, en todo México. Y estos sitios están correlacionados con centro y sur de su país. Ojalá que no. Ojalá que esto vaya ahí a Nueva Yolanda o al mar donde se recibe y son muy profundos porque si ocurren en América Central otros eventos ahí nosotros tenemos que esperar para Chile y Argentina. Perfecto. Vale decir que todos los eventos que están sucediendo hoy día en América Central, incluido México, puede que sean para ellos el precursor de un grado 7 que es el que estamos esperando. Pero para que usted entienda, esto deberá ocurrir en los próximos días. Pero ¿qué significa esto? Que ese evento de 7 grados que está al parecer presentando una serie de temblores que están preparándose para aquel evento en Centroamérica y ocurre un 7, después ahí ¡pum! Es como que empieza a correr el reloj para nosotros porque si estamos sintiendo acá en Chile lo que está pasando en Centroamérica hoy en las mismas escalas y ese lugar en Centroamérica se está preparando para un 7, quiere decir que nosotros estamos en la lista de espera. No es que vamos a llegar a un 7 acá al tiro, va a tener que ocurrir primero en Centroamérica. Eso, pero claro, Aarón lo está esperando un sismo 7, sobre 7 dice. Sobre 7 en Centroamérica. Pero no es directo en Chile, sino que en una parte que tendría conexión con Chile. O sea, si golpea ahí, se podría generar en nuestro país, así como en otras partes. Ahora, ¿por qué le preocupa a él? Porque volvamos a Centroamérica, todos los temblores que están ocurriendo, que son muchos, está diciendo Aroldo, pareciera que están preparándose para este 7 que se viene a ese lugar. Entonces, si todos esos muchos temblores que están ocurriendo ahí lo estamos sintiendo acá también, quiere decir que si es que va a terminar ocurriendo el 7 en Centroamérica, a nosotros parece que no nos libraríamos. Ahora, ¿qué sería lo bueno, lo maravilloso de esto? Es que tenemos un sistema de pronóstico que nos va a avisar cuándo, cómo y dónde. Entonces, es lo mejor que tenemos. Podemos estar mejor preparados que nadie en el planeta. Y esa es la gracia, digamos. Claro. Absolutamente. Ahora sí, un movimiento sobre 7, ya estamos hablando de la situación... Sí, incluso en Chile es fuerte. En cualquier parte del mundo. Habría que estar dentro entonces, ¿en qué parte del mundo, Aroldo, si tiembla este sobre 7? ¿Y en cuántos días? Bueno, la cantidad de días es variable por la magnitud, porque si estamos hablando de un 7, o sobre los 7, es sobre 45 días. Inicial entre 28, 45, hasta 60 días. Nosotros tenemos visto intervalos de tiempo entre ellos. En un 6 grado de México, como todos ya los que siguen ya lo saben, generalmente cuando pasan 6 grados en Chiapas, llevo como 7 a 9 días para llegar a la costa de Valparaíso. Un 5 llegó como en menos de 24 horas. Claro. Así que cuando yo pongo ahí entre 36 y 48 horas, el plazo máximo, y yo estoy intentando bajar. Yo puse la otra vez, la pasada, cuando descarté, yo puse como 36 horas. Y fue como con casi dos días y algunas horas. O sea, este estudio muy nuevo, estoy todavía en la investigación, y creo que a los que siguen, muchos de ellos ya lo saben que cuando ocurre ya, casi 100% que puede ocurrir acá.